Continúa la celebración del mes de la hispanidad en Fine Fair. Arroz 20 libras, 2.99. Aceite de maíz, 2 por 9.99. Pollo, muslos y caderas, 5 libras, 5.99. Chuletas, 1.79 la libra. Café, águila, 3 por 4.99. Sazón, 3 por 9.99. Agua, 4 cajas por 9.99. Huevos medianos, 4 por 4.99. Fine Fair, Lehigh y Howard. También en la 5 y Allegheny. Y en la K y la Avenida Iri. Fine Fair, donde tu dinero rinde más. Fine Fair, Lehigh y Howard.